en mañana de noticias de radio el conquistador presentamos más cultura entrevista comentarios y una completa revisión de eventos muestras y actividades de las diversas expresiones culturales en la región de los ríos y en la zona sur del país una presentación de librería que leo más que una librería un lugar de encuentro cultural conduce isabel mosqueira y ricardo rojas hola hola cómo están ustedes estamos acá en tú eres valdía bueno pura chacota pura conversación temas profundos me encuentro con unos amigazos de este programa no estoy con bruno de tati hola bruno cómo estás tú buen día cómo te va bruno de tati es el encargado de el gerente de valdía creativa el gerente de valdía creativa oye bruno todo pasando acá en valdía sí pues yo adelanto un programa que propone que la ciudad se llene de eventos y festivales todo el año así que soy el más feliz de todos bueno y a mi lado a tu lado derecho está nos acompaña héctor alvarez héctor hola héctor cómo estás tú muy bien gracias tú representas a ditexur producción de eventos una una tremenda empresa que produce eventos de primer nivel a y a tu lado derecho nos acompaña hola marcelo godoy director del festival fluvial director del festival fluvial comenzamos hablando de fluvial y sabemos que es una tremenda propuesta que va a reunir a diversos artistas y básicamente todas las personas ya están sumamente compenetradas en fluvial cuéntanos por qué esta propuesta se está desarrollando en valdía bueno es un ejercicio para poder disponer de una vitrina internacional de la música chilena con valdía como tren de fondo y su río obviamente lo hace algo muy espectacular es un espacio donde convergen un festival de música una conferencia sobre temáticas de música y territorio y género y otros interesantes temas que tienen que ver con la música y el desarrollo social y el área de industria que es un espacio de encuentro profesional para que los invitados internacionales puedan establecer vínculos con los actores nacionales y de latinoamérica y a su vez también los artistas que participan de fluvial puedan tener un acceso de primera línea a invitados de primer nivel del mundo porque tenemos invitados de gran bretaña, de eeuu, méxico, colombia, perú, singapur, etc. hay un abanico muy interesante de oportunidades para los músicos para que puedan conocer festivales, agencias de promoción de todo el mundo así que es realmente imperdible para quien trabaja en la música como músico o como profesión afín y que además es una tremenda plataforma o sea valdía en estos momentos aparte de todo lo que hace el centro de promoción cinematográfica que ya nos tiene como una plataforma además con fluvial volvemos a hacer una mirada a tener una plataforma pero de otro ángulo tal vez Sí, bueno, con fluvial nosotros estamos haciendo un esfuerzo por ser parte de un circuito de festivales profesionales así se llaman que no solamente existe en Chile sino que en todo el mundo y en Chile nosotros no disponíamos de un evento que tiene un formato más o menos parecido al festival de cine porque lo que perseguimos es que puedan conectarse agentes de la industria a nivel global y nacional y al mismo tiempo disponer de una vitrina del nuevo talento chileno entonces eso es lo que estamos tratando de hacer con una puesta en escena que toma la ciudad con escenarios que son principalmente gratuitos los escenarios principales y varios de la ciudad que también en la noche ofrecen una programación súper intensa y extensa y este año además aparte de los cantantes los artistas chilenos perdón tenemos invitados de Australia, de Canadá y de Argentina entonces es un festival que también tiene invitados internacionales en su parrilla programática ¿Cuál es la propuesta que tiene Valdivia Creativa en relación a Fluvial? porque las personas se preguntarán ¿Qué tiene que ver Valdivia Creativa con Fluvial? El programa quiere dinamizar los servicios creativos en general los servicios de más de 200 empresas que existen en Valdivia según vimos este año en nuestro estudio de línea base viven o facturan servicios creativos diseño, patrimonio, videojuegos, películas, radio, eventos, etc. entonces servicios de arquitectura, etc. entonces esas 200 empresas necesitan una atracción de clientes y Valdivia tiene una característica que la vuelve única en relación a nuestra ciudad y es que tiene un río navegable en la mitad y por lo tanto producir eventos en torno al río nos vuelve una ciudad única y por lo tanto el programa propone que todo el mundo piense en hacer su festival o su evento en Valdivia aquí tenemos los mejores servicios para apoyarlos y hacer de su evento y su festival algo inolvidable además les ofrecemos río que no todos tienen y Fluvial es uno de los ejemplos en los cuales nosotros podemos influir una especie de ensayo y error por así decirlo porque en esto está permitido equivocarse Sí, de todas maneras Es uno de los tres casos de ensayo y error que estamos haciendo este año para mostrarle al resto del país que la ciudad está preparada, abierta y organizada para hacer eventos y festivales de alta envergadura y de interés internacional como el que lleva adelante Fluvial y sus directores Marcelo y Olide Héctor, en relación a Ditexur como una gran productora que tiene experiencia nacional e internacional ¿Qué significa para ustedes pertenecer y también abrirse un poquitito esta propuesta como productora en Fluvial? Sí, bueno, como productora estamos como publicadores de Fluvial primer año que participamos con ellos y la verdad es que hasta ahora estamos muy contentos por lo que hemos podido desarrollar en conjunto hemos apoyado en temas técnicos de producción en temas programáticos con artistas y en una primera línea también que como dice Bruno de Ensayo y Error que es una tienda de merchandising oficial que se hizo del festival que está en la carpa del SEC más una tienda móvil que anda recorriendo los distintos escenarios y como te decía, para nosotros es muy importante estar en esta actividad el año pasado nosotros ya vimos cómo fue el festival nos llamó la atención el nivel en el que estaba proyectado y por eso dijimos este año tenemos que estar acá como empresa local yo creo que no podíamos faltar Por supuesto, cuéntanos un poquitito ¿Cuál es la bandeja? ¿Cuál es la propuesta que traen en relación a artistas? ¿Y qué eventos son gratuitos? ¿Y qué eventos no son gratuitos? Bueno, mira, como te decía Fluvial tiene tres secciones tres secciones, un festival que son seis escenarios de los cuales tres son públicos y gratuitos el escenario fluvial que está en el sector helipuerto el día sábado va a tener una cartelera súper interesante, gratuita hoy en la tarde, a partir de las 4 de la tarde en el Torreón de los Canelos tenemos ese escenario también donde también vamos a tener una programación muy entretenida y en la tarde de hoy, tanto a mediodía como en la tarde-noche vamos a tener el péndulo ahí en la zona de la Feria Fluvial con dos eventos al mediodía un evento con un barbecue que ofrecen la delegación de Australia con artistas australianos es decir, comer un sándwich o algo así y escuchar la música de Australia y en la tarde-noche, a las 9 de la noche si mal no recuerdo, hay una intervención de música electrónica y en la noche los bares de la ciudad Bimba, Gas Gas y Perro Negro ofrecen una programación súper amplia suma menos 12 conciertos por noche y para acceder allí hay que comprar una pulsera que te da libre acceso a cualquiera de las salas a los 3 días y es un precio súper súper módico en el área de en el área profesional en el área de industria ahí solamente se puede hacer con una acreditación profesional porque es un área de trabajo y allí hay cosas súper interesantes como las jornadas de trabajo del Pacífico del Asia Pacífico están los Speed Meeting y otros espacios de networking profesional y en la CARPASEC son todas las conferencias que son todas gratuitas y hoy día vamos a hablar sobre música e innovación tecnológica ayer hablamos sobre música y turismo y mañana vamos a tener algunos temas que tienen que ver como el rol de la mujer en la industria musical cómo componer canciones, etc. son esos los temas que se tratan y como te digo son absolutamente gratuitos para todo público Yo me imagino Bruno que Valdivia Creativa tiene una tremenda propuesta y una agenda que ya está comenzando a afinar finalizando quizás con un balance cuéntanos un poquitito 2017 y qué propuestas tienen ustedes para el año 2018 Este año hicimos una recuperación de espacio público en una plaza y también potenciamos los 3 eventos que venían priorizados por el diagnóstico anterior que eran 9.5 la conferencia de desarrollo de software el festival de cine Valdivia que está en su versión 25 y fluvial que está en su segunda versión y poniendo el diagnóstico es que somos una ciudad que tiene suficientes servicios para producir muy buenos eventos y festivales y también que somos una ciudad que tiene una necesidad enorme de conseguir nuevos clientes porque en el fondo Valdivia es una buena plaza para producir y Valdivia tiene buenos insumos para producir servicios financieros gastronómicos hoteleros buenos paisajes amigos la humana pero el capital no está acá y los compradores no están acá entonces el desafío es producir de acá pero vender afuera y por otro lado lograr que los de afuera nos compren acá y en ese sentido los eventos son súper interesantes porque los eventos son una tremenda bandeja de todo lo que podemos hacer en conjunto una cosa es lo que la empresa de él y la empresa de mí y la empresa tuya pueden hacer otra cosa es lo que los tres podemos hacer juntos en el marco de un festival y por eso los eventos son entretenidos porque finalmente es un poco como jugar de fútbol como que nos ponemos un poco la camiseta por eventos como fluvial y independiente de que de repente se cometan errores como equipo tratamos de mejorar la cosa y atender al que viene de afuera lo mejor posible sabes Bruno que el convencimiento con el que tu hablas yo creo que es importante tener las cosas bien claras como tu dices ensayo, aprendizaje, error pero básicamente cuando tu hablas de un evento tan grande como el festival internacional de cine que cumplió 24 años y vamos a la versión 25 y que básicamente tuvieron la oportunidad de ir aprendiendo y también estableciendo nuevos lazos a través de fluvial también se busca establecer nuevos lazos no es cierto efectivamente de hecho este año los lazos que estamos trajiendo con la comunidad tienen que ver con el sector turístico como este año el tema es música y turismo lo que hemos generado es una articulación con el comercio local principalmente con cerveceros empresarios gastronómicos y empresarios turísticos y dentro del fluvial hay una serie de prestaciones que hay por ejemplo una sección de panoramas donde la gente puede comprar tours y puede hacer otras cosas con los operadores claro hay un sistema de guiados por propina donde los guías te llevan a recorrer los hitos históricos de la ciudad y te dejan en un restaurante de la ciudad aparte de eso hay un mapa donde hay sugerencias para que tú puedes ir a comer puedes hacer varias otras actividades en paralelo al festival pero tratando de potenciar la economía local por supuesto ¿hay algún festival con estas características en otra parte del mundo? yo creo que estamos yo creo que en el mundo de los festivales estamos innovando y estamos tratando de conectarnos con la comunidad obviamente estos son procesos que requieren un trabajo de mediano a largo plazo y evidentemente como dice Bruno estamos haciendo un poco con ensayo y error pero con la mejor disposición para poder instalar esto correctamente en la comunidad y que este beneficio que generan los eventos puedan replicarse y profundizarse dentro del territorio y no solamente en la ciudad de Valdivia sino que también en las comunas aledañas bueno Ditexur está presente en varios lados en varios lugares en varios países de Latinoamérica en Perú en Bolivia en Colombia vino para instalarse en Chile y tiene su sede acá en Valdivia como propuesta de Ditexur Héctor cuéntanos un poquitito yo creo que esta es la primera vez que participan en Fluvial si primer año primer año y tú piensas que y ahora como productor y por toda la experiencia que tú tienes también en el ámbito internacional ¿cuáles crees tú que podrían ser los desafíos? mira todavía no empieza pero ya tienes toda la máquina de ir trabajando porque en el fondo toda la gente ha de disfrutar del evento pero detrás de eso hay una organización que se viene gestando hace tiempo y ya están operando ¿cómo piensas tú que una productora como la tuya se puede ir sumando a eventos como Fluvial o eventos como el Festival Internacional de Cine o otros eventos? bueno primero quería acotar respecto a lo que decía Bruno es verdad nosotros vendemos el 80% fuera de Valdivia sí claro nuestros clientes son la mayoría fuera de Valdivia y en general yo creo que el ánimo de sumarse a esta iniciativa es colaborar colaborar por un bien común que finalmente es potenciar la ciudad potenciar el turismo potenciar las industrias creativas porque no siempre uno tiene que ir con la visión de querer ganar o poder prestar un servicio o ganar un cliente finalmente dentro de la misma actividad nosotros bajo esa mirada apoyamos Fluvial y dijimos tenemos que estar y tenemos que participar auspiciando colaborando con lo que nosotros mejor sabemos hacer entonces bajo esa mirada yo creo que es como la empresa local puede unirse a industrias creativas o a un festival como Fluvial o como el Festival de Cine Bruno ¿cómo podemos exportar este festival para que otras productoras y para poder gestar un tema ya más comercial ¿cómo podemos exportar Fluvial para que las productoras que están en el extranjero y también aquí en el ámbito nacional comiencen a venir a Fluvial? yo creo que eso es algo que los dos directores ya están haciendo bastante bien en el sentido que este formato de codirección que está en original de Fluvial es interesante porque en el fondo hay alguien que coordina o representa los intereses de la ciudad y hay otro que coordina o representa los intereses de la industria de Chile para afuera ahí la participación de IMI Chile me parece súper importante y en ese sentido yo ayer estuve en el cóctel de inauguración de industria en el fondo de La Teja que fue un lindo lugar además fue gracioso porque le hicimos un cóctel y todos querían estar afuera querían sol y por lo tanto hicimos el discurso al aire libre y lo simpático era que había gente de Francia de Estados Unidos de Australia de hecho hicimos los tres que estábamos ahí hicimos el discurso en inglés eso fue súper divertido y tenía que ver con que el 80% de la gente el 100 hablaba inglés pero la mitad solo hablaba inglés y por lo tanto decidimos hacerlo en inglés y en el fondo yo te digo eso ya está pasando en el fondo Valdivia está en el inconsciente colectivo gracias al terremoto y al maremoto pero también gracias al festival de cine y gracias a una serie de otras cosas que han puesto la ciudad en el mapa que es la semana linda de Chile que el puente siempre nos reside con los brazos abiertos es una gran frase bueno cuéntenos un poquitito ya para entrar a tierra derecha con qué nos vamos a si usted está en Valdivia si todavía no se decide a venir a Valdivia por qué queremos y tenemos que estar en Fluvial 2017 chiquillos el micrófono es de los tres bueno primero que revise la página web Fluvial.cl allí van a conocer todos los detalles del evento y hoy día en el escenario Torreón donde va a haber una programación gratuita vamos a tener Paliacati José Dolores Macaroni Tunacola Planeta Now Me llamo Sebastián y Lirisistas y en la noche vamos a tener una programación súper entretenida en Club Gas Gas con grandes nombres de Canadá de Australia en Perro Negro vamos a tener vamos a tener a Fran Mesco a Rubio que es muy interesante a Croy de Canadá y vamos a tener a mediodía como les comentaba este showcase gratuito también en la costanera y en la zona del péndulo donde van a disponer de un asado para que la gente pueda compartir con la comitiva australiana música y comida y en la noche va a haber una interesante propuesta electrónica a orilla del río que están todos invitados a disfrutar de la jornada de hoy y mañana bueno tenemos el show de cierre principal con los principios con los cabezas de cartel por decirlo de alguna manera con congreso con Javier Amena con Pedro Piedra de Gañas como asesinar a Felipe Lanza Internacional que son los ex-bunker Vuelve de Loca y los locales de Fumio Baila y en la noche en Gas Gas bueno vamos a va a explotar la fiesta con los shows de sierra así que todos los detalles los pueden ver ahí en la página web bueno agradecemos entonces a Marcelo Goy quien es tú eres el director de Fluvial somos dos directores dos directores ¿quién es el otro? Oliver Nuss bueno y un cariñoso saludo a Oliver Nuss a Bruno Betati quien es director de Valdivia Creativa y a Héctor Álvarez quien es director de Ditex Sur por estar acá en el programa de cultura les deseamos que tengan un exitazo harta foto nosotros compartimos acá en redes sociales con todos los amantes de la cultura y del conquistador Valdivia y cuéntame bueno en estos momentos yo estoy con la camiseta Fluvial ya me la puse con la camiseta muy bien Héctor cuéntanos de las puntos de venta de merchandising sí claro la tienda oficial está en la carpa el SEC va a estar hasta mañana va a estar durante todo el día y paralelamente tenemos la tienda móvil que va a estar en el escenario del péndulo hasta las 4 de la tarde luego se va a trasladar al escenario Torreón el Canelo y mañana va a estar durante todo el día en Helipuerto exacto con uno foodtrack igual exacto hay foodtrack y hay también una serie de campañas que se anexan hay una campaña que está realizando una ONG que se llama Todo Mejora que tiene que atender problemáticas de bullying y con ah mira tú exacto entonces ellos van a estar desplegados en los escenarios que son públicos y bueno también Héctor nos ha dejado un par de bolsos para que la radio pueda compartirlos con la audiencia y ustedes claro para que lo puedan regalar ¿no cierto? y puedan tener acceso ¿no cierto? al material que está disponiendo Fluvial para su público sí bueno camisetas gorritos y todo lo que usted necesite para asistir a Fluvial pero lo más importante es que usted es el artista más importante de Fluvial y hay que ponerse la camiseta ¿sí o no? chiquillos que tengan un exitazo no lo digo por el micrófono pero hay una palabra que se dice para que haya éxito en las actividades saludamos aquí a nuestra amiga que nos acompaña siempre cuando ¿cómo se llama? Carla Carla a Carlita le damos un cariñoso saludo que siempre está con Bruno y a todas aquellas personas que hacen posible que el programa de cultura llegue hasta sus hogares nos despedimos nos vamos ahora a pausa y volvemos enseguida acá al conquistador en mañana de noticias de radio el conquistador hemos presentado más cultura entrevista comentarios y una completa revisión de eventos muestras y actividades de las diversas expresiones culturales en la región de los ríos y en la zona sur del país una presentación de librería que leo más que una librería un lugar de encuentro cultural hasta la próxima semana ¿cómo está?